Para cantarle a un amigo Voy a quitarme el sombrero Pa' recordar a mi compa Muy alegre y muy sincero Si los flores quesadas Que Dios lo tenga en el cielo Fue nacido allá en Chihuahua Pero en Guamuchil fue criado Estado de Sinaloa Se han muerto ya muchos gallos Y allá les traigo el corrido De este filoto afamado El 29 de octubre Del año 97 Por el Buleva Rosales Así lo dieron muerte Como a las seis de la tarde Él muere siendo inocente Era piloto aviador De los buenos se sabía Pues en los doscientos metros Su avioneta la subía Para perderse en las nubes Con su carga llegaría No miraban por la sierra De ese pueblo surutato Se paseaba por sus calles Caminos y rancherías Casi lo dieron muerte Por algo que no debía Adiós Adiós hermanos y amigos Adiós a mi chaparrita Lo único que yo les pido Me cuiden bien amiguita Despídanme con la banda Con mil canciones bonitas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!